Música Volvemos y seguimos en Market Economy Negocios En las últimas noticias tecnológicas, el Snapchat lanza su sesión de videos cortos y repartirá hasta un millón de dólares al día entre los autores de los más populares Mientras que las redes sociales Facebook, Messenger y Whatsapp permiten enviar mensajes que se autodestruyen Nuestra compañera Jennifer Peña nos cuenta los detalles Bautizada como Spotlight, que repartirá hasta un millón de dólares al día entre los autores más populares según lo anunció este lunes a través de su cuenta oficial de Twitter Asimismo, la aplicación pretende que su nueva plataforma sea anónima para favorecer a aquellas personas cuyos videos sean más populares y no tanto a los famosos o influencers No obstante, cualquier creador de contenido de esta red social puede publicarse si lo desea y revelar su entidad también De Snapchat pasamos a Facebook, Messenger y Whatsapp que permitirán enviar mensajes que se autodestruyen Los nuevos mensajes que se autodestruyen de la aplicación de mensajería instantánea de Facebook Messenger son más seguros que los de Whatsapp según un artículo publicado este pasado domingo por Forbes La revista estadounidense señala que los mensajes de Whatsapp que se autoeliminan después de siete días persistirán en la plataforma en caso de que los usuarios los cite en las respuestas o los reenvíe a otra persona También se conservarán en las copias de seguridad de la nube o si alguien decide guardarlos con capturas de pantalla Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña El anuncio del gobierno de sustituir la canasta navideña que se distribuirá por intermedio del plan social de la presidencia de la república por la entrega de bonos navideños por un monto de 1.500 pesos genera reacciones encontradas en la población Edwin de la Cruz con más detalles Muchas gracias Si nos remontamos a muchos años digamos que a los 12 años de Balaguer desde entonces los diferentes gobiernos han estado entregando en diciembre para las fiestas navideñas de la famosa cajasta a través del plan social de la presidencia Los productos que contiene esta caja navideña han variado de gobierno en gobierno Ahora, en la actualidad el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido no entregar la famosa cajasta sino que se ha dicho que va a entregar bonos o dineros que serán depositados en las cuentas de los dominicanos Hemos hecho un recorrido para conocer el parecer de los dominicanos y dominicanas sobre este tema Que de dinero El dinero llegara realmente me parece que sería bueno pero el dinero trae corrupción lo que lo vayan a distribuir lo van a entregar porque la canasta aunque lleva alimentos que muchas veces la gente no lo consume porque no les gusta pero por lo menos son evidentes ahí Pero está bien menos lío hay así menos lío se hace, se forma El fin es que le dé a los pobres para que hagan su navidad pero está bien Queremos curso legal no canasta navideña Entre la aprobación rotunda y algunas reservas así recibe la población el cambio de las cajas navideñas por bonos según lo anunció el presidente de la República Luis Abinader Para Market, Economía y Negocios Edwin de la Cruz Gracias Edwin la aprobación de la prórroga al estado de emergencia se encuentra frente con el rechazo de choferes del transporte público y comerciantes informales sin embargo trabajadores informales respaldan que se mantengan las medidas que solo se pueden adoptar con un estado de emergencia vigente Yurisa Reyes nos completa la historia Choferes y comerciantes consideran que un nuevo estado de emergencia con toque de queda incluido para seguir combatiendo el COVID-19 representa pérdidas económicas para ellos y otros sectores de la sociedad No hay nada y no hay dinero tampoco nos vamos vacíos de aquí sin un peso esto está chiri chiri no sé qué vamos a hacer con esta situación Con esta situación que tenemos ahora además de poco circulante y el poco tiempo que tiene la persona a veces de salir de su trabajo a salir a comprar algo y por el poco tiempo no puede comprarlo entonces los negocios también tienen que ser más temprano y no nos conviene a ninguno de nosotros Lo ideal sería que lo prolonguen un par de horas más Toda la gente del Poder Ejecutivo principalmente Luis Abinader estaban juntos por ahí en el Embajador ayer en la tarde entonces si ellos nos respetan las reglas que ellos mismos ponen entonces como ellos quieren que los pobres respetemos las reglas que ellos ponen El rechazo de los choferes del Concho a la disposición del gobierno que extiende hasta enero el nuevo estado de emergencia es bajo el entendido de que desde hace meses ya no tiene muchas opciones para conseguir el sustento de sus familias Bueno que nos queda poco de vida eso no no vamos a joder todo el mundo no nos vamos a morir del COVID por esa decisión que el presidente está tomando pero no vamos a morir del hambre Trabajadores informales que dicen estar esperanzados en la llegada de la vacuna contra el COVID-19 que según el gobierno estaría disponible durante el primer trimestre del año 2021 favorecen que se haya extendido el actual estado de emergencia que finaliza el próximo primero de diciembre tenemos que aceptarla porque peor está enterrado peor está muerto y ya por lo menos hay una esperanza que a partir de marzo es posible que las inyecciones esas lleguen aquí la nueva extensión del estado de excepción por 45 días inicia el próximo miércoles 2 de diciembre lo que quiere decir que los dominicanos estarán sometidos a un estado de emergencia durante las festividades de Nochebuena Navidad Año Nuevo y los Santos Reyes Gracias Julissa empleados y dueños del restaurante de la zona colonial consideran que constituye un abuso la tercera solicitud de prórroga del estado de emergencia hecha por el gobierno del presidente Luis Sabina Ver reconoce que el COVID-19 impide que las actividades comerciales continúen de manera normal pero consideran que se debe buscar otra solución que no siga afectando su economía Julissa Reyes con la historia Ante la solicitud de la prórroga del estado de excepción hecha por el presidente Luis Sabina Ver los trabajadores de bares y restaurantes dicen sentir angustia alegando que económicamente se ven acorralados Es difícil porque cuando en realidad uno se podría buscar la gran propina era a partir de la noche y ahora ya imagínate cuando ya empieza la gente a llegar ya es momento de uno recoger y no irse entonces no hay chance de la propina ni por ciento ni nada de eso porque ya la gente lo que dice bueno si me voy a tomar dos tragos tres o cuatro me tomo uno ya me tengo que ir con el corre-corre Ya lo que le conviene a uno que es la apertura pero también está la parte social que también es la salud y si no combatimos ahora la pandemia como debe ser va a continuar los contagios Sin dejar de lado la gravedad de la enfermedad llaman al presidente a Binadera que busque otra solución y así poder laborar en las horas que más dinero produce este tipo de comercios El horario se ha corto la noche se ha cortado mucho Sin embargo ciudadanos de a pie puntualizan que por encima de la recesión económica que ha experimentado el país el gobierno está compelido a velar por el bienestar de los dominicanos Yo voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que vale más? ¿Los dueños del restaurante o el pueblo? Señores esto puede convertirse en algo peor todavía si se deja que cada uno esté libre totalmente Esta es la tercera vez que el presidente Luis Abinader solicita al Congreso Nacional prorrogar el estado de emergencia y se espera que una vez este sea aprobado además se ha extendido el toque de queda Bueno la verdad que es un lío el tema del toque de queda pero bueno la autoridad es que tomen la decisión correcta Señores finaliza por el día de hoy Market Economía Negocios nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!